Hola, Lolita. Vine tan pronto, me llamaste. Pero antes me detuve a comprar la prensa porque tengo que estar informada. Cállate y escucha. La detective Eva Zanetti desapareció luego de haber asistido la noche anterior a un cóctel en la clínica Chicago Advance Clinic. Te advierto que si sigues diciendo estúpida. ¿Viste lo desprestigiada que está la clínica? Sería terrible que ahora también los critiquen por despedir a una mujer embarazada, frágil y víctima de un abogado que la violó. Quiero llegar a un acuerdo contigo, Lucy. ¿Ah, sí? Y Pedro Pablo no te dijo que me ofreció dinero y no lo acepté. Eso depende de la oferta que te hizo. Yo te ofrezco muchísimo más. Como puedes ver, es una suma bastante grande. Pero ¿de dónde sacaste tanto? Bueno, todo este dinero podría ser tuyo si te desapareces de nuestras vidas para siempre. Como puedes ver, es muchísimo más dinero de que te podrías ganar trabajando como masajista por el resto de tu vida. Sabía que no ibas a resistirte. Bueno, si hay algo que me caracteriza es que soy bastante generosa. ¿Ya viste la cantidad del cheque? Es mucho de lana. Suficiente dinero como para empezar una vida en otra parte. En otro país, ojalá, bien lejos de mi familia. Es que no lo puedo creer. Es mucho dinero. ¿Tú dices que mañana puedo ir al banco y cobrarlo? Lo cobras por la mañana, lo depositan en tu cuenta y en la tarde te desapareces del mapa. ¿Qué dices? Es que pienso y pienso en todo lo que puedo hacer con este dinero. Comprarme un auto, ropa linda, viajar. Hasta puedo dar el depósito de un apartamento. Pero no gracias. ¿Cómo que no? Pues que afortunadamente yo no soy una mujer materialista. Jamás me ha interesado el dinero. Así es que no acepto tu soborno. ¿Qué? Si Pedro Pablo y tú están acostumbrados a ponerle precio a todo, incluyendo a las personas, pues lo siento mucho. Pero yo no lo voy a aceptar porque soy una mujer de principios. Mira, Lucy, no me agotes la paciencia. Acepta el dinero y lárgate de una vez. Y tú no me hables en ese tono. Recuerda que no tienes la autoridad para pedir ni exigir nada. Entonces habla, demente. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que desaparezcas de nuestra vida? Es que lo que yo quiero ya lo tengo. ¿No dicen que el dinero compra la felicidad? No es la exporting. Sí, quiero lo que la felicidad tiene. No. 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 Gracias.